La historia que les voy a contar a continuación requiere de mucha energía, así que no se vayan a espantar y vámonos, la drújula de Papa Noel. Era el 24 de diciembre en el Polo Norte y los elfos se apresuraban rápidamente a empacar los últimos obsequios, Papa Noel ya estaba preparado para partir en el trineo revisando cada uno de los detalles. Y también estaba Rodolfo, el reno de la nariz roja. Comprobó que todo estaba listo, cogió las riendas del trineo y ordenó a los renos, ¡levantad el vuelo! ¡Esta noche llevaremos regalos e ilusiones a los niños del mundo! Emprendieron vuelo entre estrellas fugaces y auroras boreales. Sin embargo, cuando Papa Anuel se acercó con su brújula, ya voy, ya voy, ya voy. Emprendieron vuelo entre estrellas fugaces y auroras boreales. Sin embargo, cuando Papa Anuel sacó su brújula para comprobar a dónde estaba el camino, se dio cuenta que estaba rota. ¡Ay, no puede ser! Dijo. ¿Cómo encontraré el camino en esta oscuridad? Rodolfo salió en su ayuda. Con mi nariz roja podemos ver la oscuridad y encontrar el camino. Así se pusieron rumbo a la primera casa, donde los niños esperaban ansioso su regalo. A Rodolfo le costaba un poco ubicarse en medio de la oscuridad, pero tenía tanta ilusión de llevar regalos que dirigió el trineo sin problemas. Además, empezaron a repartir los regalos y llegaron a una casa muy pequeña, donde habían muchos niños. Entraron por la chimenea y al mirar a su alrededor, vieron pocos muebles y en un rincón un árbol de Navidad, muy pequeño y casi sin adornos. Papá Anuel dio una palmada y dijo, ¡Que sea un salón perfecto! Y al instante, aparecieron muebles preciosos y un gran árbol con adornos y luces de muchos colores. Entonces, dejó los regalos en el árbol y salió sin hacer ruido, y continuó repartiendo los regalos por todas las casas de la ciudad. Entró por chimeneas grandes, pequeñas, altas y bajas, llevando la ilusión allí, a donde menos la esperaban. Cuando terminó de repartir los regalos, Papá Anuel miró sus renos, les dio gracias y le dijo a Rodolfo, ¡Guíanos vuelta a casa! El camino de regreso se hizo muy corto y al llegar se encontró en la puerta a todos los elfos que le daban un regalo muy pequeño a Papá Anuel. Él lo abrió y se rió, ¡Gracias por esta brújula tan bonita! ¡Pero tengo la mejor de todas, Rodolfo! El reno se acercó y acarició su brazo con su gran nariz roja. Los dos sabían que a partir de aquella noche se volverían Amigos Inseparables. ¡Gracias por ver el video! Una vaccinación nojita por ourselves. Se grantea con Larsen el agua vurga al mercado.